La perayá que leímos en Israel es Bejucotay. La perayá que se va a leer en Juslares la semana que viene es Bejucotay, porque vamos a adelantar. ¿De qué habla Bejucotay? ¿Cómo empieza la perayá? Tim. Bejucotay. Si te vas a conducir en mis caminos y vas a hacer las mismas, yo te voy a dar. ¿Primer código? Vamos al primer código. ¿Cuál es la primera palabra de la perayá? Im. ¿Cuál es la primera palabra? La noto. ¿Está bien? Ahora presten atención que el quinto código. Está hablando de... ¿De qué está hablando? De si van a hacer las mismas, va a ir todo bien y va a venir la bendición. Sería el ideal como la redención, la geula. ¿Cómo es el camino de la geula? Si vamos en el camino ayer. ¿Está bien hasta acá? Ahora miren cómo todo entra en la palabra im. O sea, en los grandes, redención, geula tras geula. ¿Cuál fue la primera geula de Amisrael? La primera vez que fuimos redimidos, salvados. Fuimos a Amisrael. De Amisrael. De Amisrael. Perfecto. ¿Quiénes fueron los dos protagonistas que nos sacaron de Amisrael? José Aarón o Nassomen. A ver, im, uno sería Aarón, ¿está bien? Moshe. Y el otro es Moshe. Moshe, ¿entendieron? Tengo, acá lo vamos a anotar acá. Aarón y Moshe. ¿Está bien? La A de F es Aarón y la meme es Moshe. ¿Está bien hasta acá? Bien. Bien. Bueno, esta fue la primera. ¿Cuál fue la segunda? Salimos al exilio, ¿no? Salimos al exilio. Después vino, tenemos una fiesta ahí en el medio. ¿Qué fiesta tenemos en el medio? Esa. Una fiesta en el medio que estamos en Parás. Purim. Ah, la luta del Purim. Muy bien. Purim. Tenemos el Purim. Y después del Purim, que viene la salvación, ahí volvemos a... A Elisrael. A Elisrael. O sea, sería la segunda vez que volvemos y construimos el segundo a Betamigdash. Mordehay y Esther. ¡Bien! A ver si las tenemos. ¿Qué tenemos en la Ale? Esther. ¿Y qué tenemos en la Mem? Mordehay. Ah, está bueno. Entra todo. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. La nota. Ay, está bien hasta acá. ¿Qué? Ay, qué ronda. Esther. Ay, me perdí. ¿De dónde viene? Voy. Voy. El segundo a Barú. No hay más. Yo quiero entrar todo, quiero meter todas las palabras Im. Ah. Y quiero decir que Im siempre contienen los dos protagonistas que nos trajeron la redención. Ok. El primero fue Aarón y Moshe. ¿Encontramos la Ale y la Mem? Sí. Aarón y Moshe, la Ale y la Mem. Acá tenemos Ale y acá la Mem. Acá tengo de nuevo. El segundo Betami Clash se construye gracias a, o sea, ellos hicieron todo y volvemos a extraer. Ah, Esther y Mordehay. ¿Me siguieron? Ahí te escucho. Y el tercero. Nada más que la marco, nada más. Esther y Mordehay. ¿Qué pregunta? Rápido. El tema en general de la clase. Estoy diciendo un código lindo de la peralla. Bueno, porque la clase va a ser para allá. No, voy a decir cosas simpáticas de la peralla. Después, a lo mejor me queda más tiempo, hablo de otro tema. ¿Está bien? Entonces, si querés poder poner peralla de la semana y lindas cositas que salen. Si querés llámalo perlitas de la peralla. O joyitas de la peralla. Perfecto. ¿Está lindo, no? Sí, obvio. ¿Está lindo? Así lo llamé con mi suegro. Esta es la que la recibí de mi suegro. ¿Y el tercer galut? Bueno. Ahora voy al tercero. ¿Por qué no para allá que se lea fuera de Israel? Esa es una pregunta técnica. Ahora te la contesto. Termino el código y te contesto la pregunta. ¿Está bien? Tercero. ¿Cuál sería el primer Betamig Dash? Roma. Primero fue Arónimo Y. El segundo fue Esther y Mordehay. Muy bien. Ahora el tercero. Roma. El tercero. Pero, todavía no se construyó el tercero, ¿no? No. Todavía no se construyó el tercer Betamig Dash. No, pero estamos hablando del tercer galut. O sea, ya viene todo el galut. Y ahora, no, yo quiero decir quiénes son los redentores. Ales, los que te salvan. Los que, después de ellos, ahí ya tenés el tercer Betamig Dash. Entonces, busco con Ales y con Mem a ver quién los agarra. En el final. ¿Quién? ¿Quién? Ales y Mem para el tercer Betamig Dash. Masías. Masías. Bien. Muy bien. Ahí, agarraron. Masías. A ver quién le agarra a la Ale. Ay, quería decir eso. ¿Quién le agarra a la Ale? Que siempre hablan del Masías. ¿Y quién viene? La vida. Alguien que diga que no, que viene antes del... Elía Buenavid. Elía Buenavid. Elía Buenavid. Elía Buenavid. Elía Buenavid. ¿Lo ven? También la Ale y la ven. Está bueno, ¿no? Tenemos un todigazo. ¡Aplausos! Bueno. ¿Se entendió? ¡Aplausos!